Federación de Esporte Académico Timor-Leste realiza Asimblea Geral Rodrí Relata Conaba, Relatorio de Servicio de la Federación Realiza ONAR y a Tienen Rijunrua Ruanolú Resinida. Antes de estar a Tienen Rijunrua Ruanolú Resinida, Federación de Esporte Académico Timor-Leste, Relata Conaba Servicio durante Tienen y Danelaran, leo si asimblea geral de B.H.O.N.E.T.E.M.A. Promove físico saudável, como se apretó la vida de B.H.O.N.E.O.N.E.N.E.N.E.S. Presidente Federación, Jeferínus Véguis-Tilman y el campus Unital Dili, terça-feira de Antetengatac, objetivo si asimblea anual, el relato relatorio de B.H.O.N.E.R.R.L.E.R.R.O.R.R.R.L.L.E.R.R. para discutir el programa de B.H.O.N.E.R.L.E.R.O.R.L.E.R. de B.H.O.N.E.R.L.E.R.L.E.R.L.E.R.L.E.R.L.E.R.L.E.S. Conseguimos aprobar un documento importante para la existencia de la Federación de Esporto Académico Timor-Leste. Vice-Prorector Asunto Estudante del Instituto Boaventura Timor-Leste, Amorino Dacostamos, Sotetengatac, Hanes Anasso Sanfón, sentí orgullo. También participa en la Asamblea de Rona de Reita, relator y relata Fusi Presidente FDATELI. Amorino Dacostamos, Sotetengatac, Número de Rona de Reita, Amorino Dacostamos, Sotetengatac, y el proceso de administración. Arminia Carvello, Vasco Alves, Reportagem de Sportivas